Liturgia de las Horas Lunes de la Cuarta Semana de Cuarenma, Cuarta de Salterio, 23 de Marzo, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el pecado primero entró la muerte a la vida, y la muerte fue vencida por la vida del Cordero. El Padre lo hizo pecado para salvar al caído. El que nunca había sufrido se quiso crucificado. La humanidad pecadora está bien representada, mas la culpa fue lavada por la sangre redentora. Amén. Salmodia, por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la suerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Del libro de Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor y no que se convierta de su conducta y que viva? Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oremos, Dios nuestro, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos. Haz que tu iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna. Y no permitas que le falten nunca auxilios necesarios para su vida terrena. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.